Ayudar a los emprendedores es una misión de todos nosotros y hay muchas formas de hacerlo y la idea es crear alianzas entre todos, fortalecer esta parte y entender que los emprendedores son parte fundamental en el crecimiento de la economía de una ciudad, de un estado y de un país. Hoy en The Tito Show vamos a platicar sobre esto. Bienvenidos. Y un episodio más, contento de seguir 2021, muchos episodios, muchas entrevistas, mucha información de valor y contento de estar aquí en Espacio Emprendedor, como siempre, haciendo esta alianza para tener más emprendedores, más aliados, gente que nos está ayudando a que los emprendedores puedan crecer. Mario, buen día, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tito? Bien, bien, gracias. Darle la bienvenida también a toda la gente que nos escucha y que nos está viendo. Un tema importante, las alianzas, las colaboraciones, trabajar en conjunto, buscar ayuda de uno u otro lado siempre va a ser muy positivo. Yo tengo un término que muchos ya han escuchado que se llama el efecto reggaetón. El efecto reggaetón, yo le llamo a, cuando me di cuenta, yo soy fanático del reggaetón. Tú también, ¿no? Sí, yo también. Y entonces me di cuenta que el unir fuerzas, dije, oye, estos pinches reggaetones, reggaetoneros, en lugar de competir entre ellos, pues están haciendo remix y entonces Daddy Yankee salen cantando una canción con Nicky Jam y luego Nicky Jam va al canal de Maluma y entonces están haciendo una alianza, una fuerza y esto hace que llegues a muchos más mercados. Entonces, como emprendedores, tienes que hacer alianzas, tienes que hacer el efecto reggaetón, tienes que apalancarte de otros. Si en tu mente está todavía el tema de competencia, pues déjame decirte que estás en la era dinosaurio, aquí ya no hay competencia, hay colaboraciones y no solamente como emprendedores, también como instituciones, la parte de crear alianzas. Y hoy tenemos un invitado que justamente nos va a platicar sobre esto, Pablo Martínez Tapia de Universidad Lasalle, sobre todo la parte de la aceleradora que tiene una muy buena alianza con Espacio Emprendedor. Pablo, bienvenido de Tito Show, cuéntale a la gente un poquito qué haces, a qué te dedicas, danos una pequeña introducción antes de empezar. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos en casa en realidad, es muy común las visitas para acá, para Espacio Emprendedor y también nosotros recibimos a los emprendedores allá en la universidad. Bien, pues, como bien lo comentabas, tenemos de reciente creación, que será hace dos años, una aceleradora de empresas en el centro de negocios. Hospedamos la incubadora de empresas y la aceleradora de empresas. Entonces, cuando nos invitan incluso a la inauguración de Espacio Emprendedor, conocemos los servicios y conocemos el proyecto, se nos hizo muy interesante, pero más interesante aún cuando ya nos mandan los proyectos, pues, digamos que ya trabajados, ¿no? Cuando, como bien lo comentabas, cuando ya empezamos a hacer como esa sinergia, cuando ahora sí nos ponemos manos a la obra, cuando a lo mejor no es un convenio de colaboración nada más, sino pues como tal, ¿no? Como el documento, sino lo aterrizamos, lo usamos, lo explotamos y ahorita les voy a comentar más adelante algunos casos de éxito, pero que la verdad nos sorprendemos, porque como bien lo comentabas, ya nos dimos cuenta que solamente la salla jalando por su lado está muy difícil, solamente el emprendedor jaló por su lado, está muy difícil. Muy lento. Pero, ¿cuál es la alianza que tienen? O sea, Espacio Emprendedor empieza a formar los emprendedores y luego te los manda a ti para tú darles esta parte de aceleramiento y crecerlos más rápido. ¿Cómo es el proceso de alianza? Entonces, lo que nosotros pactamos o el acuerdo fue que el servicio que a lo mejor el empresario o el emprendedor quisiera especializar o pulir más, nosotros lo atenderíamos. ¿En qué área específicamente? Por supuesto en los estudios de mercado, pero aprovechando una ventaja que creo que no podemos hacernos de la vista gorda. La Universidad de la Salle está en más de 80 países, entonces tratamos de aprovechar esta presencia internacional con la internacionalización de los productos. Es decir, pues a lo mejor hay alguien, hubo un caso en Polonia que le interese un producto michoacano, pues adelante, hay que hacerlo. ¿La Universidad de la Salle está en Polonia? No, pero tenemos acuerdo con la Universidad de Polonia. Pero por ejemplo, en la Universidad de la Salle sí tiene un campus en Manhattan, en Israel por ejemplo, lo cual pues digo, es una excelente opción para voltear y hacer negocio, que claro, el intercambio académico es lo principal a lo que nos enfocamos, pero pues por supuesto que no vemos con malos ojos empezar a hacer vinculación de los proyectos de los emprendedores en el extranjero. Entonces, esta es la parte que estamos vinculando, la parte que estamos haciendo, la parte que estamos trabajando y les quiero comentar que de no llegar los proyectos con nosotros a la aceleradora de empresas, pues ya con marca registrada, ya con un nombre, ya a lo mejor con prototipos o con cierta facturación ya en el mundo real, que nosotros los pudiéramos mandar al extranjero o los pudiéramos internacionalizar o hacer transferencias de tecnología. Hubiera sido bastante complicado o nos hubiera llevado más tiempo. Entonces, a lo que yo veo aquí, literal, físicamente en Espacio Emprendedor, pues mucha gente trabajando, metiéndole mano a un proyecto y ya cuando nosotros lo tenemos, pues ya mucha chamba ya está. Entonces, le dan forma, Espacio Emprendedor le da forma. Exacto. Entonces, esto es para que el emprendedor entienda que yo a lo mejor voy iniciando, ando perdidón, vengo, Espacio Emprendedor me ayuda a darle forma a todo y ya de ahí puede ser un aliado tuyo donde te digo, a ver, este proyecto podríamos a lo mejor usarlo porque tiene potencial para exportar, para llegar a otros países. Tú con tus contactos en otros lados le puedes decir, oye, sí, hay mercado acá o hay mercado acá. Sí, y no necesariamente fuera, no todos son proyectos de exportación. Tenemos el caso también de una persona, me parece que, no recuerdo si venía de Zaguayo, viene aquí a Espacio Emprendedor, lo mandan con nosotros y pues él tenía necesidad de que le transferieran tecnología con todo el tema de los curtidores, de la piel. Y pues hicimos una alianza o lo vinculamos con nuestra sede de la Salle ahí en León, la Salle Bajío, que tiene un parque de innovación. Entonces, pues ya el proyecto por allá se quedó, ya está más sistematizado, más industrializado, ya salió con su marca y toda esta situación. Fue de los primeritos, yo creo que atendimos. Entonces, pues nos llena de mucho orgullo que los proyectos que empezaron con esas ideas vienen aquí. Aquí creo yo que aparte de ayudarlos, un factor muy importante es la motivación, que los hacen que sea posible, les hacen creer que esa idea, que ese negocio puede ser posible, lo trabajan a tal grado que cuando ya llegan con nosotros, pues se nos hace muy fácil vincularlo, apoyarlo, asesorarlo y capacitarlo. Me encanta, me encanta. Más o menos, ¿cuántos emprendedores llegan con ustedes? No sé, al mes, bimestre, no sé cómo sea la métrica. Más o menos, ¿cuánta gente está recibiendo la serie de qué espacio emprendedor? De espacio emprendedor, recibimos al semestre alrededor de cuatro, más o menos. Cuatro. Y esos, ajá, perdón, ya vienen filtrados, ustedes los eligen, los eligen espacio emprendedor. ¿Cómo funciona esa dinámica para poder llegar a ustedes? Sí, espacio emprendedor hace el filtro. Ellos llegan, espacio emprendedor sabe las partes en las que somos fuertes, ¿no? Y cuando detectan que el empresario, el emprendedor, nosotros lo podemos ayudar, ya es que van con nosotros. Entonces, en realidad, los que han mandado, todos los hemos apoyado porque cuando revisamos sus documentos, revisamos la idea, está muy, muy aterrizada. A diferencia, porque está abierto el centro de negocios, la aceleradora de empresas, el público en general, y pues muchas personas llegan, oye, me gustaría ver si podríamos hacer algo con esta fruta, un subproducto, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ahí sí es más charla. Incluso nosotros lo que hacemos también es mandarlos para acá. Oye, sabes que ahí sí te van a dar más idea de lo que tú puedes hacer. Exacto. Oye, ¿cuál es el objetivo principal, entonces, de la aceleradora? ¿Qué tipo de emprendedores estás buscando? ¿A qué tipo de emprendedores ayudas? Y ahorita nos vamos con un caso de éxito. Me encantaría que nos cuelgaras de uno. Pero vámonos para que la gente que está allá afuera esté escuchando, diga, ok, a ver, yo no sabía de esta opción. Sí. Nuestra aceleradora apoya proyectos tradicionales. ¿Qué quiere decir? Que son proyectos que no dependen 100% de la tecnología, ¿no? O sea, si alguien llegara, ¿sabes qué? Me gustaría hacer algunas prótesis o algunas venas artificiales que en algún momento nos propusieron el proyecto. Sinceramente, nosotros no tenemos la infraestructura para trabajar un proyecto así. Lo que hacemos es vincularlo a lo mejor con otra universidad, con otra institución, o incluso direccionarlo para acá para ver si aquí lo pueden ayudar. Los proyectos que tomamos nosotros son proyectos tradicionales, en los cuales, ahorita vamos a ver un caso de éxito, en los cuales sí tenemos ya la experiencia o el expertise, lo podemos apoyar y lo que nosotros buscamos, el objetivo que nosotros queremos es que vayan a exportar. Rompemos un poquito el paradigma o esta onda de que, pues, si no eres el monstruo en México, pues no vas a poder llegar al extranjero. Ya hemos visto que sí. La metodología que usamos está basada en Jeffrey Timmons. Ahí se llama, de hecho, el modelo, el modelo de Jeffrey Timmons, el cual dice, tienes que validar tu producto, tienes que validar tu servicio para posteriormente echarlo a andar. Y creo que yo que en nuestras escuelas o en nuestras clases, pues, siempre que queremos un proyecto, pues, a ver, misión, visión, valores, objetivos. Y ni siquiera sabemos si el producto, pues, el mercado lo está demandando, ¿no? O sea, pues, estamos trabajando a lo mejor por, o estamos iniciando por donde no deberíamos. ¿Qué hacemos? Tenemos una cámara de GESEL en donde sometemos diferentes actividades, como por haz piloto, un focus group, ¿no? Donde vemos qué producto es, lo vamos a conocer, pero no, pues, a la familia, no a los amigos, sino a lo mejor. Voy a poner el ejemplo, ya voy a empezar a hablar de este caso de éxito, que ya vi que también aquí está. Es el mole purembe, es un mole de queréndaro, aquí elaborado por chiles capones, que están riquísimos. Ok. Entonces, pues, cuando se acerca con nosotros, la persona, pues, tenía un sazón delicioso, ¿no? Pues, por supuesto, convocamos a un chef, a alguna persona que tenía mucho conocimiento de una cocinera tradicional, que tenía mucho conocimiento en la elaboración de mole, y a un grupo de personas comercializadores y a ver, prueben el mole, ¿qué tal? Oye, la verdad, está rico, la verdad, no me gustó tanto, en fin. Y empezamos a hacer las evaluaciones, empezamos a hacer un estudio y es cuando sale la validación, ¿no? Cuando decimos, a la gente neutral le gustó, ¿no? Ya empezamos a evaluar precios, a evaluar incluso logotipo y toda esta situación. Entrando más con este caso de éxito del mole purembe, el mole purembe se desarrolla también aquí, aquí en Espacio Emprendedor, ¿no? Empezamos a buscar etiquetas, fuimos el primer, bueno, con este proyecto fue el primer mole que se registró como mole pulverizado, ¿no? Porque está el mole en pasta, que todos conocemos, no las marcas, que casi ni es mole, pero este mole lo buscamos pulverizar, empacar al vacío, no lleva contenedores, está riquísimo, este mole se vendió en Polonia, en Brasil, en Estados Unidos, actualmente si lo encontramos en México, lo encontramos en Palacio de Hierro de Santa Fe, ¿no? En algunas tiendas muy locales, pero la verdad es que es de mucha calidad, el precio de este mole es alto, porque es un mole muy gourmet, por eso entendemos más o menos los mercados donde se vende. Pues cuando empezamos a trabajarlo, lo trabajamos así, del plato, ¿no? Un plato, un platillo de mole, pues a ver cómo lo íbamos a industrializar, cómo lo podríamos vender, y nos llevamos muchas sorpresas, el emprendedor, en ese momento, pues creía que era muy sencillo mandarlo a exportación, pues nos topamos, ¿no? Con que, pues hay que tener muchos permisos para entrar a Estados Unidos, por ejemplo. Una vez entrando a Estados Unidos, con el famoso FDA, pues ya es muy fácil entrar a otros países. Pero nunca nos imaginamos que en Polonia hubiera un mercado, por ejemplo, para el mole, ¿no? ¿A poco? Un grupo, pues mexicanos agrupados allá, que pues ven un producto de este tipo, y pues claro que lo compran, ¿no? Pues están enfadados de comprar quizá las marcas convencionales. Entonces, por supuesto que lo compran, y empiezan ellos a distribuirlo también allá, empiezan a hacer su red de negocios. Y empieza a crecer. Empieza a crecer. Pero entonces ustedes ayudan a hacer los permisos y todo eso. Exacto, claro, exacto. ¿Y cómo se le cobra allá a la emprendedora? Mira, aquí se cobra en el servicio, tiene un costo por todo el ciclo de aceleración, lo cual, esto quiere decir, si una persona llega y sabes qué, pues yo ya tengo una empresa y quiero exportar. Bien, cobramos todo el ciclo de aceleración o lo podemos segmentar. ¿Qué es lo que hacemos con Espacio Emprendedor? Les comentaba que ya viene el producto muy trabajado de aquí o el proyecto muy trabajado. Entonces le decimos, bien, ¿qué necesitas? No, pues Espacio Emprendedor me dijo que necesitaba un estudio de mercado. Ah, pues nada, hasta te cobramos el estudio de mercado, ¿no? Pero no te vamos a cobrar todo el proceso de aceleración. Dependiendo, obviamente. Dependiendo. Por ejemplo, el mole llegó en qué estado? En el estado, así, en un plato. ¿No? Así es en el plato. Así llegó. Mordido. Mordido. Así ya calientito y todo eso. Y entonces, en ese caso, ¿cuánto tardó? ¿Cuánto tardó y cuánto costó? No, hombre, tardó muchísimo. Tardó yo creo que más del año, ¿no? Fue un proyecto que, pues, solamente hacer prototipos nos llevó muchísimo. ¿Prototipos de qué? De los prototipos de la bolsa. De cómo pasaban. Exacto. De cuántas porciones, cuánto nos permitían, ¿no? Este, en ese entonces no existía tanto la Cofepris, o sea, no nos ponía tanto límite, pero sí teníamos que tener en claro las pruebas, ¿no? Que si le pegaba el sol, no se fuera a dañar, teníamos que hacer un empaque. Por ahí lo vi lamentable. Y ahora ya es, y ya cambiaron el empaque, ahora ya tienen que llevar estas madres de exceso, de no sé qué martes, ¿no? Sí, 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 sí. Ya es un cambio para todos, para los productos nacionales e internacionales. O sea, todo ese trabajo lo hacen ustedes. Sí, sí, sí. El emprendedor, en la mazana y en la mazana. Por supuesto, que dicen, ¿qué necesito? No, pues, qué marca definitiva, pues, vale. Claro, pues, nueve. Y pícale bien la hacienda y hay que trabajar. Y ustedes cobran por el proyecto una cantidad, te dicen, ok, yo tengo que cobrar tanto. Así es, así es. Lo que dure el proceso de asedamiento. Lo que dure, pero ahora ya vengo por un año, ahora dura seis meses. Ahora ya dura seis meses. Algo muy importante que sí quiero comentar es justamente esto, del financiamiento. En realidad, nosotros le llamamos, pues, ¿cómo levantamos el capital, no? La inversión. Al día de hoy, pues, trabajamos tanto en esa parte de levantar capital, que desde casa estamos ya haciendo rondas de inversión para que los productores puedan inyectarles. A finales del año pasado tuvimos una charla aquí, que hablábamos de estas plataformas internacionales, que subimos un video, bueno, esa es la forma de presentar el proyecto. Hacemos un video, lo subimos, y las personas en todo el mundo lo están viendo, entonces dicen, ¿sabes qué? Pues yo le pongo un dólar. Es en dólares, ¿no? Fonéticamente es menor. Como el crowdfunding. El crowdfunding, claro. Y en esas plataformas, ahí estamos. Este del mole está ahí. Se lo pueden buscar ahí en Kickstarter, el mole Purembe. Y ahí está cuando lo fuimos a grabar allá a Queréndaro, ¿no? Y tenemos varios proyectos. ¿Se sacaron dinero ustedes para el mole ahí? Exacto, hemos sacado, en cinco ya hemos obtenido el financiamiento, métele dos dólares, métele cinco dólares, métele diez dólares, ¿no? Y vemos ahí proyectos de todo el mundo, ¿no? De Estados Unidos, de Europa, y pues vemos que aquí los de Michoacán, pues ahí están levantando la mano y pidiendo este recurso, pidiendo apoyo. Y hemos bajado, la mayor cifra que hemos conseguido son 800 mil pesos. ¿Con qué producto? Es un producto de exportación de artesanía. Y todo por un crowdfunding. Lo importante de esto es que no son inversionistas, es decir, no tenemos que hacerlos parte de la sociedad. Ellos donan. Ajá, exacto. No tienen nada que hacer de jadón. Me sobraron 20 pesos, déjaselos, doy el mole. Los invito a que vean esas plataformas y rápido, ahí nos llevamos. Y además tienes una plataforma donde sí haya inversionistas, por ejemplo, si hay gente que está escuchando y dice, yo tengo una lanita ahí y quiero ver proyectos. ¿En dónde? Sí, tenemos, le llamamos una pasarela de proyectos, ¿no? Pues en realidad es una mesa donde están pasando los líderes de los proyectos. Y pues no está ahí la gente de dinero, pues están ahí los representantes de los inversionistas. Y están buscando, sobre todo, proyectos agros. No sabes cuántos los buscan, ¿no? Muchísimos. Sarsamora. Aguacate. Por supuesto. Sí, sarsamora, aguacate, mango, guayaba, toronja. ¿Y eso cada cuantos días es eso? Una vez al año. ¿Cuántos días es eso? Lo hacemos por convocatoria, ¿no? Tratamos de hacer convocatoria y lo hacemos, tratamos de vincularlo con las sedes de la Salle, de diferentes partes de México. Entonces, pues, entre los grupos de chalumnos y la gente que sabemos que puede financiar, órale, pero ahí sí es inversión. Ahí no es donativos, nada menos, ahí sí es business, porcentajes y todo esto. ¿Es un mini Shark Tank? Pues, no tan así, pero sí, sí, al fin y al cabo, sí, sí se lleva inversión. Así es, así es. Oye, está padrísimo. ¿Y qué planes vienen para el 2021? Padrísimo. Vienen planes súper, pues, a nosotros nos gusta mucho relacionarnos con los emprendedores y empresarios. Estamos ahorita buscando la relación con el sector energético para desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Es algo muy interesante. Estamos buscando a los productores ya agrupados, que por lo regular no siempre tienen la misma visión de crecimiento. Eso a veces es complicado trabajar con ellos, pero para nuestra sorpresa, las nuevas generaciones que están tomando los proyectos, sobre todo de los productos agros, pues, traen ya otro chip, ¿no? De exportación, de ya no tanto todo va para el empaque, sino, oye, pues, ¿por qué no hacemos un empaque en conjunto? Y tenemos ahí una participación, gracias a Dios, ahí todavía activa con CONACYT. Fuimos de las pocas universidades que pudimos conservar nuestra participación con CONACYT y vamos a explotarla, ¿no? Para eso también queremos invitar a todos a que se animen a sacar sus proyectos, que cuenten con nosotros, con la alianza extraordinaria que está en Espacio Emprendedor con la SAIE y van a ver que podemos hacer mucho. Que, en realidad, el paso emprendedor también se vincula con otras universidades, ¿no? Entonces, digamos que aquí es como la parte en la que todos estamos relacionados. Esa es una situación muy importante que viene. Y otra situación importante que, por cierto, traemos, que el rector les manda saludos y traemos ahí un regalo de parte de él. Viene un diplomado. ¡Un auto! Era uno, pero ya no. Ese ya se quedó acá afuera. Es una capacitación muy importante para la exportación, justamente, de productos frescos. Se llama Dirección Logística de Productos Frescos. Es un diplomado que está orientado para los emprendimientos que quieren conocer y empaparse más de exportación. Y, pues, el rector me autorizó que soltáramos un descuentito de una vez para este diplomado que va a ser. Pero, pues, sí me dijo nada más ahí que le ponemos algún código para el público que nos está escuchando, sintonizando. Pues, si dicen que lo escucharon aquí en Espacio Emprendedor, pues, ahí se les va a hacer, yo creo que el 50% en la inscripción de este diplomado. Y, la verdad, pues, está muy padre porque nos van a enseñar a cómo exportar, ¿no? Muchas veces tenemos una idea errónea de, si tengo un huerto o mi familia tiene ya tierras, pues, vamos a exportar. Y, ojo, que hay que tener permisos, certificaciones, no solamente de México, sino al país al que vamos a ir. Entonces, no es tan sencillo. Entonces, vemos muy a menudo en el centro de negocios personas que dicen, ¿qué crees? Que ya un contenedor que mandé de cierta fruta, cierta verdura, pues, se me perdió porque no me la dejaron ingresar al país. Entonces, vemos esta necesidad que hay de preparar al empresario, al emprendedor. Así que, pues, bueno, ojalá que lo puedan aprovechar. ¿Súper? No, súper padre. Pablo, de verdad, este tipo de alianzas y colaboraciones se agradecen muchísimo, sobre todo, obviamente, para el emprendedor. Para todos los que estén escuchando, pues, en el Espacio Emprendedor, obviamente, aquí en el Tito Show, ¿cuánto tiempo más es de esta estrategia? Igual, por ahí van a surgir algunas dudas, pero, bueno, en cuestión de temporalidad, ¿cuánto tiempo más van a estar trabajando juntos todavía? ¿Por qué hay capacitaciones que ustedes dan aquí en el Espacio Emprendedor? Sí, la capacitación que nosotros damos es justamente la de crowdfunding. O sea, la verdad, si ustedes ya tienen un proyecto y no tienen que necesariamente entrar al ciclo de aceleración para obtener esta capacitación, si ya tienen la empresa y nada más necesitan el recurso, pues, con mucho gusto les podríamos decir cómo hacerlo, ¿no? Ya tenemos ahí como el caminito trazado, junto con el Espacio Emprendedor, porque se necesita un video para grabar este proyecto. Y aquí, pues, tienen infraestructura, entonces, podríamos hacer un video en conjunto y subir el video para esta plataforma. Entonces, digamos que no tienen que estar, pues, necesariamente en un programa. Pueden llegar aquí, preguntar y adelante con estas capacitaciones de crowdfunding. ¿Cuánto tiempo más va a durar? Bueno, pues, la alianza, yo pienso que mucho, ¿no? Para siempre. Sí, la verdad es que nos encanta a nosotros esta... ¿Cuánto tiempo, Rony? Para siempre. Como dos semanas de... Si 15 minutos acaba... Si la verdad es que nosotros estamos muy contentos trabajando con Espacio Emprendedor, Entonces, pues, sí, lo vamos a continuar, ¿no? Vamos a los proyectos que podamos apoyar con mucho gusto. Nos da muchísimo gusto, de repente, echarnos unas vueltas por ahí, donde, pues, nos invitan a algunas ferias ya de inversionistas y nos da mucho gusto ver por ahí Mezcal Michoacano, ver por ahí, pues, por supuesto, el aguacate, ¿no? Y levantando la mano de manera bastante agresiva, ¿no? No hay con titubeos, sino bastante agresiva, entonces nos da mucho gusto todo lo que podamos nosotros apoyar, echar la mano adelante, no solamente productos frescos, como ahorita lo mencionaba, también subproductos, como el mole, que son subproductos, pues, a lo mejor un guacamolito, no es una mermelada, pues, lo que se pueda hacer incluso, ¿no? Que te escriban y que real, ¿cómo te contactan? ¿Para el diplomado? ¿Para la información? Están las redes sociales de la universidad, que es en Facebook, Universidad de la Salle Morelia, y en Instagram, Universidad de la Salle Morelia, entonces, ahí que pongan... Hay que poner informes del diplomado, o quiero informes del proceso, claro. El proceso, que pongan ahí en las redes sociales de la Universidad de la Salle, y ahí les darán información. Claro, así es, así que echarle muchas ganas, nos encanta trabajar con los proyectos bien locos, ¿no? Bien que a lo mejor cuando nos dicen, ah, esto no se va a poder hacer, ¿cómo creen? Y, pues, ahí están, un caso muy particular fue Taste of Donuts, también, que está ahí, ya ahorita, aquí en Alto Sano, va para Querétaro, está en el centro, está en las Américas. Cuando este proyecto inició, este proyecto era de esos proyectos locos, que decían, quiero hacer unas donas de avena, de harina de avena, harina de nopal, y era harina de sábila, creo, ¿no? Una situación así. Y, entonces, así empezó, y así empezaron las primeras donas de Taste of Donuts, ¿no? Y era, no es como ahora, era antes, era más, pues, cuando empezó, ¿no? Pues, así, súper sencillo, sí, súper casero, y toda esta situación. Y, pues, primero, antes de Alto Sano, fue en las Américas, ¿no? Ahí buscó una isla, ahí se estableció, y le ha ido muy bien, ¿no? Ahí trabajamos su marca, ahí trabajamos su línea de productos, su proceso de expansión, ¿no? Porque cadena, porque franquicia, y toda esta parte, ahí la trabajamos. Y, pues, ya al día de hoy, yo pienso que este año, en el 2021, ya salen del Estado, porque les ha ido muy bien, entonces, digo, son, son, son de esos proyectos muy visibles, muy comerciales, que, de los cuales le hemos ahí desarrollado. Súper. Pablo, pues, te agradezco el tiempo. No, hombre, gracias a ustedes. Gracias por haber unido al programa, la verdad es que siempre es bueno que la gente conozca estas opciones, estas oportunidades, qué bueno que están estas alianzas con Espacio Emprendedor. Gracias. Como decíamos, es el efecto reggaetón, es importante sumar cada uno con su talento, y entre todos es mucho más fácil ayudar a los emprendedores. Así que, gracias, ¿algún último mensaje que le quieras decir a los emprendedores? Que sean valientes, que se animen, ¿no? Es un año que hay que, está hecho para emprender, para crear empresas, que, en verdad, hablen sus proyectos, que los desarrollen, y echarle muchas ganas. Pones de chingones. Mario, gracias. Gracias, Tito, gracias, Pablo. Felicidades. Gracias, Mario. Felicidades, por supuesto, Espacio Emprendedor por estas alianzas que llevan mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Un episodio más en el Tito Show. Gracias. En la siguiente semana, fúmense chingones, yo soy Tito Gálvez. Bye, bye. Un aplauso a todos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Muchas gracias.